Es un día especial, sin duda alguna, una final reclama esto, que el sol brille, que los jugadores se entreguen con todo para este encuentro increíble. No se vayan a mover de donde están, no cambien de canal, esto es EA Sports. Acá estamos, con ustedes, Fernando Paloma y Mario Alberto Kempes, y con miles en el estadio, acompañándonos en la señal de televisión, millones frente a estas pantallas para vivir la final de la UEFA Europa League. Apenas minutos nada más para que arranque el partido, el ambiente que ha llegado es digno del partidazo que tendremos frente a nosotros. Será un espectáculo fantástico, en la final de un camino que arrancó meses atrás, ambos equipos que llegan con la ventaja de saber que el fútbol los arrastró hasta esta gran cita. Ahora tienen disponible un lugar en la Champions League. Tanto misterio para revelar ahora el once de este equipo. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. ¡Ale, ale, ale, ale! Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. De uno parece una declaración de intenciones con este 5-2-3. Aunque parezca que pone mucha defensa, yo creo que es muy ofensivo este equipo. ¡Ale, ale, 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 ale! Comienza ya la primera parte de la final de la UEFA Europa League. ¡No paramos las penas! ¡Normante! ¡Buena tapada del arquero en Acevedo sin problema! Interceptado muy bien la pelota. Hay muchas cosas buenas que decir sobre su capacidad en el terreno. Sabemos que es capaz de anotar más de uno y que aprovecha además las capacidades y oportunidades que tiene. La verdad es que tiene un sentido en el esfuerzo espectacular. No sé si él busca la pelota o la pelota lo busca él, pero a la hora de definir no falla. Es una caja de sorpresa, pero la verdad... Pelota que va a dar ya con ganas. Se queda con el balón, el arquero tras el córner. ¡No pasó la bolcha de más! ¡Padeceros de la ventaja! ¡Salvando bien a su equipo! ¡Corta bien esa pelota! ¡Pase elevado puede ser bueno! ¡Una pelota complicada que termina en las manos del arquero! Podría haber sido un golpe complejo para su equipo. ¡Ahí va a meter el córner! ¡Acá no ha pasado nada! ¡Corre por la banda! ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! ¡Marcus Edwards! ¡Acá cantamos gol! ¡Llegó en el momento justo para Dergierda! ¡Stugger! Logra recuperar muy bien el balón! ¡Y ahí sacando bien el centro! ¡Ay la ley de la ventaja! ¡Se están aproximando al último tercio! ¡Aca es cuando vuela la creatividad! Se viene el saque de manos Lo hacemos oficial ya Esto no es un partido de fútbol Es un recital, es un orquesta este equipo Esto es lateral Sigue adelante, buena conducción Demasiada potencia en el centro Muchísimo Sebastián Cuates Levanta bien el balón La pelota que no supiera el jugador Fácil el disparo Y ya saben Ansioso el portero La regaló al rival Se ha cruzado muy bien ante el disparo Grande bajada Pero sigue el juego Gol Gol Se abrió el marcador en la copa Lo están viendo más cerca que nunca Si los goles normalmente son importantes En una final tienen doble valor Este gol les puede dar un título Bueno la verdad que esta vez El arquero no tuvo la culpa de nada O sea el bloqueo fue bueno Pero el rebote quedó ahí Para que otro jugador Convirtiera el gol Y es que seguimos con el partido Uno a cero Luz de entrada Le llega la pelota Pero también la marca pegajosa Ha controlado bien el balón El disparo que se abre Sin peligro alguno Maneja la pelota y se acerca al arco rival Directo fácil Sin complicaciones Ha dado todo Pero no puede poner en riesgo a su equipo Tiene que pedir el cambio por la lesión Costa Stafilidis Stuttgart Francisco Trincao Marcus Edwards Suben una nueva atrapada más en las estadísticas Pueden abrir más la brecha Si logran convertir este tiro de esquina Pueden tyог Goooooooool Cárette tan ya Con la sensación de campeones por todo el cuerpo Señor director por favor Otra vez las imagen de este tipo de esquina Si es Y fíjate que ahí por nuevo tenemos el final de este jugador con un cabezazo impresionante y con esto la pizarra 2 a 0 buena acción defensiva y ahí va avanzando nomás atento a ese minuto acá está el lleno dijo el arquero levanta la pelota gran salida del arquero para ir a cortar ese córner ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo y no ponemos las pilas comienza ya el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa League en 45 minutos o quizás más vamos a conocer al campeón se está moviendo bien la pelota habrá algo y ahí se viene tiene una chance gol pero no explican que estaba haciendo el arquero donde estaba se fue de vacaciones o que este sí que tuvo tiempo para todo hasta para tomarse un cafecito con un bistocito le dejaron todo el espacio libre hizo lo que quiso y más cómodo que este gol creo que no va a ser nunca más en su vida la diferencia es más amplia todavía 3 a 0 osco que le piga y ahí entró gol como para no gritarlo este de delicado no tiene nada le pegó un zapatazo impresionante casi le arranca la cabeza al arquero hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 Marcus Edwards ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo esta no lo puede fallar 3 a 5 ahí está el segundo del partido redondeando una panzada épica de gol y Fernando esta jugada normalmente tiene que terminar el gol la jugada preciosa y la definición exquisita 4 a 1 en el marcador mucha comodidad en el resultado ahí está cerca puede ser ahí está tremendo habanero de cortar la jugada ahí está el de bravo tiene la pelota de aquí en más 30 minutos le queda en el partido ahí transporta la pelota y en terreno el rival la tiene ahí para darle se va a llevar la pelota a su casa convirtió en goles para todos los gustos amigos de eSport vamos a tener que pararnos vamos a tener que aprobar a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido espectacular lo que está haciendo hoy y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 habrá más era falta pero el árbitro la deja seguir fenomenal es muy bien es muy bueno la oportunidad sigue adelante buena conducción van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina mucha tensión el técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo a ver si con dos pueden encontrar el revulsivo tiro de esquina justo al corazón del área muy bien el arquero quedándose con la pelota se le ha hecho fácil cortar el juego buen camino y puede ser buen recorrido y fue buena magistral la recuperación se puede venir la contra ojo si esto era con la pelota vieja le quedaba un moretón y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo adelante siete goles ya van a parar en algún momento cinco a dos la pizarra Marcus Edwards pinta bien ese balón y miralo como van lo detienen oportuno el arquero que era la última pupusa de la cena va la pelota desde el córner a la olla y tiene la pelota el arquero y ahí va avanzando un cabezazo flojo y una atajada fácil hay espacio de sombra para atacar por ahí que bien lo que ha recuperado ya van 38 minutos de la segunda parte a continuación el lateral este partido cuando le quedan cinco minutos parece ya definido esa es muy buena pelota supera bien la marca estupenda la acción para quedarse con el balón Marcus Edwards habrá dos minutos de tiempo adicional insiste el hinchado que le pigue bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector solo el silbato Mario este es lo que estaban esperando ahí está el permiso para que salten en júbilo para abrazarse para llorar de alegría es increíble han hecho un torneo espectacular yo creo que se merecen esta alegría que está pasando tanto el aficionado como el equipo como los entrenadores señores vamos a festejar que es lo más importante hoy es el sueño de cualquiera de este chico abrazarse así por un título que hermoso momento Mario especial inolvidable para todas las personas que conforman este club de esto están hechos los sueños todas estas jugadoras anhelaban levantar la copa desde que empezaron a jugar y hoy lo pueden hacer y ahí lo tenemos Fernando que hermoso postaje el equipo recibiendo el premio todos festejando y la afición que no se lo puede creer y ahí está levantan el trofeo una imagen preciosa cuántas veces habrán soñado esto despierto y dormido pero hoy ya no es un sueño hoy hay que festejarlo porque hoy lo tienen que disfrutar es increíble la actuación de este equipo jugaron bien durante toda la competencia aquí tienen el premio por el que tanto luchar no se llevan la copa bueno Fernando ahora toca cumplir con la decisión ha sido gente que la ha acompañado en cada partido han sufrido con ellas y por qué no van a ser también partícipes de esta gran fiesta todos 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 tienen que estar felices mira todas esas personas como salgan la alegría la euforia seguro que hoy van a festejar tanto como las jugadoras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!